La Casa de la Cultura de Fuensalida ha acogido en la mañana de hoy el acto institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El presidente autonómico, Emiliano García Page, aprovechó la ocasión para anunciar que el próximo año se invertirán 6 millones de euros para la puesta en marcha de cinco centros de atención integral para las mujeres víctimas de agresiones sexuales. El año que viene vamos a aprobar cinco centros, con una inversión amplísima de 6 millones de euros, cinco centros integrales para combatir la violación, el maltrato sexual y en definitiva mejorar la lucha contra la violencia machista. Cinco centros integrales, uno en cada provincia. Siendo importante, en realidad no es la noticia. Además, el presidente ha recordado que Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma en legislar contra la violencia de género hace casi 20 años. A juicio de García Page, esta ley es el principal elemento de exportación política nacido en Castilla-La Mancha para España y para el resto del mundo. En cuanto a las cifras... A lo largo de estos 20 años hemos atendido, resumiendo, a 15.500, fundamentalmente mujeres, pero también niños y niñas. Piensen conmigo una cosa. De esas 15.500, sobre todo mujeres, pero también sus niños, de esas 15.500, ¿cuántas realmente han salvado la vida? No soy capaz de decir si han sido cien, doscientas, quinientas, se han sido tres, se han sido mil, se han sido dos mil. Es más, es que me da igual la estadística, pero tengan, tener la seguridad de que en estos 20 años hemos salvado la vida a muchas mujeres. Hemos salvado la vida a muchas mujeres. Sobre el trabajo desempeñado por la sociedad para erradicar esta otra pandemia, el presidente de Castilla-La Mancha ha resaltado la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a quienes ha mandado hoy un mensaje de apoyo para agradecer su labor. En España piensa que la policía o la Guardia Civil o la policía local son un problema. ¿Desde cuándo? Yo no sé hace 100 años, a mí me da igual. Pero ni la policía ni la Guardia Civil, ni las policías locales, ni las autonómicas, ¿eh? Son un problema, son una parte sustancial de la solución. Y sin ellas no podríamos combatir eficazmente la violencia asesina, del tipo que sea, ni el terrorismo, ni la delincuencia común, ni la violencia machista. Muchas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias por vuestro trabajo. Durante este acto los asistentes han reivindicado fortaleza y compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres. Numerosos y diversos han sido los actos que se han desarrollado hoy en distintos puntos de la provincia para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una violencia que constituye una grave vulneración de los derechos humanos y supone un atentado a la igualdad entre hombres y mujeres. Las cifras de esta problemática social son alarmantes. Desde que se decidió contabilizar esta realidad, hace ya 18 años, un total de 1.118 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. En lo que va de año, 37 mujeres han perdido la vida y 24 menores han quedado huérfanos, víctimas de la violencia vicaria. La Diputación de Toledo ha pedido hoy a la ciudadanía luchar juntos para eliminar la violencia machista, en el acto que ha organizado en la institución presidido por la vicepresidenta de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social, Ana Gómez. La vicepresidenta hacía un llamamiento para que entre todos podamos conseguir una sociedad igualitaria en la que sean respetadas nuestras vidas. Debemos prevenir y combatir la violencia machista, reforzando alianzas y tejiendo redes y, sobre todo, debemos actuar para proteger a las mujeres víctimas, a sus hijas e hijos y familiares. Solo así, entendiendo nuestra mano, creyendo, escuchando y apoyando a las víctimas, conseguirán dejar de ser víctimas para ser supervivientes. Podrán dejar atrás el miedo, el sentimiento de culpa y la vergüenza y recuperar la confianza en sí mismas, aprender a ser libres y a vivir de forma independiente. Tras la lectura del manifiesto, se ha guardado un minuto de silencio un recuerdo de todas aquellas que han perdido la vida por el hecho de ser mujeres. Pero no solo la Diputación de Toledo, sino numerosas corporaciones locales de la provincia, le han plantado cara hoy al machismo y han abogado por la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Frente a la fachada del consistorio Olieño, varios asistentes, entre los que se encontraba la alcaldesa de la localidad, Rosario Navas, han dado lectura al manifiesto y, posteriormente, han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas. A continuación, la comitiva se dirigió a la Plaza Nueva del municipio, que, en repulsa a esta lacra social, se ha llenado de paraguas violetas con un mensaje claro, que no te cale el machismo. Con el objetivo de visibilizar lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, el Ayuntamiento de Vargas ha decidido llenar las calles cercanas al Centro de la Mujer y la Casa de la Cultura, con las siluetas de las 37 mujeres asesinadas en España en lo que va de año. Junto a su nombre, edad y localidad, se cuenta la trágica historia que hay detrás de estas vidas perdidas. Además de esta exposición, que permanecerá toda la semana, hoy los actos giraron en torno a la lectura del manifiesto. No podemos resignarnos a que se suma como normalidad la violencia contra las mujeres, mucho menos permitir que mensajes negacionistas, que rompen el consenso social y político existente, que empoderan a los maltratadores y debilitan a las víctimas, nos hagan retroceder décadas de progreso para la eliminación de este problema que supone una de las más profundas vulneraciones de derechos humanos en la sociedad actual. El acto se completó con la lectura de varios poemas, con los que se quiso reivindicar el valor de las mujeres y la lucha que aún debemos seguir haciendo a favor de la igualdad. Hagamos un alto en el camino, gritemos fuerte que nuestra voz no se apague y hoy y siempre contra el maltrato, gestado de cualquier modo. Me duele en el alma escribir sobre estos temas. Mi aporte, con un collar de lágrimas, deshojando ese dolor que es mío, que es tuyo, que es nuestro. Miradnos. Somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado. Versos también en Ceseña, en cuya plaza mayor se desarrollaron los actos en torno al 25 de noviembre. Sentimiento y lucha en favor de todas aquellas que sufren violencia machista. Al manifiesto se ha sumado no solo la poesía, sino también un minuto de silencio y la música, a cargo de Carlos Varela, director de la Escuela de Música Municipal. No deberíamos todos los años tener que hacer las mismas reivindicaciones, porque realmente las mujeres mueren por el hecho de ser mujeres tanto aquí como en el mundo. Estoy en contra de toda la violencia, de absolutamente toda. Pero desgraciadamente, las que más violencia sufrimos por el hecho de ser mujeres somos nosotras. Por favor, mientras una mujer en el mundo, en cualquier rincón, esté sufriendo cualquier tipo de violencia por el hecho de ser mujeres, tenemos que seguir luchando día a día. Antes de finalizar el acto, en la Plaza Mayor se plantaron flores violetas. El evento concluyó con el descubrimiento de una de las señales instaladas en la localidad toledana dentro de la campaña Señales contra la Violencia Machista, con la que se quiere concienciar contra la violencia de género, a la vez que se hace patente el compromiso por la igualdad y contra las agresiones sexistas. El acto del Ayuntamiento de Seseña, así como el del resto de instituciones, busca un fin común. Una sociedad en la que hombres y mujeres, dos seres distintos, pero iguales, caminen de la mano. Mujer valiente es la que lucha por lo que cree, la que después de la tormenta mantiene la fe, la que no duda de su capacidad, la que sabe amarse de verdad. A punto de finalizar 2021, para Eurocaja Rural, en palabras de su director general, ha sido un año de crecimiento bestial de clientes. Nuestras cifras de crecimiento están siendo espectaculares a nivel de volúmenes, de clientes. Creo que es el mejor año en la historia del área comercial. Yo llevo 22 años en la entidad ya, parece que fue ayer, pero el mejor año que llevo yo en la caja en la historia, el 2021. Que me agrada que está entrando cliente, mucho cliente joven. Más clientes este 2021 y más impresiones de su calendario de 2022. Hemos tenido que imprimir muchísimos más este año, más de 90.000. 60.000 calendarios de pared y 30.000 de mesa, que se distribuirán en las más de 416 sucursales de Eurocaja Rural en España. Las 12 fotos elegidas para ilustrar los 12 meses de 2022 han sido seleccionadas entre más de 1.000 instantáneas. Este año se ha valorado más la repercusión de las fotos en redes sociales. En Twitter el hashtag Calendario2022Eurocaja Rural generó más de 197.000 impresiones. En Facebook o Instagram la campaña alcanzó más de 4 millones y medio de impresiones. El objetivo en este año ha sido resaltar la belleza de las plazas de nuestros pueblos, de las plazas de los barrios de nuestras ciudades y sobre todo mostrar esa enorme singularidad que tienen y sobre todo también incentivar el turismo local y la economía de estos parajes. Los ganadores han recibido una caja regalo para pasar dos días en un lugar con encanto y la satisfacción de poner imagen durante 30 o 31 días a un mes del año. El gobierno de Castilla-La Mancha va a invertir más de 1,1 millón de euros en dos actuaciones que va a llevar a cabo en dos carreteras de la localidad albaceteña de Ellin. Así lo ha destacado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha firmado un convenio con el alcalde de Ellin, Ramón García, para la sesión de la travesía CM412A que une la localidad Ellinera, con su pedanía de ISO de más de 2.200 habitantes. El convenio que hoy firmamos lo que nos lleva es a comprometer esas obras que empiezan la semana que viene de mejora del firme, de mejora de la señalización horizontal, pero también en una segunda fase de una remodelación de la intersección que hay en esta carretera, en la CM412A, con una carretera provincial como es la AB402. Vamos a actuar sobre 7,3 kilómetros y vamos a invertir por parte de la Junta más de medio millón de euros en este arreglo. Asimismo, Hernando ha destacado que esta actuación forma parte de un paquete integral de mejoras en las infraestructuras de Ellin. Todo un paquete integral de mejoras en las infraestructuras de Ellin, que tienen que ver también con la obra de la CM3262 entre Agramón y Cancaris, una carretera cuyo proyecto de mejora está actualmente en redacción y que estimamos que para el entorno del verano del 2022 podamos ya licitar esta obra. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!